Hola, soy Matías Jiménez. Bueno, lo que me motivó a venir a Italiano, creo que es un club grande, está de paso a la teoría. Tiene específicamente la obligación de ascender. El objetivo es ese. Creo que todos se pueden llegar al objetivo si vamos todos por el mismo camino, dirigentes, jugadores, hinchas. Así que, con la mejor expectativa. Bueno, un mensaje para el hincha. Nada, que apoye, que apoye que nosotros vamos a tratar de conseguir el objetivo máximo. Así que, con tranquilidad y apoyar que el campeonato es largo. Y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera.